Tú eres lo más lindo de mi vida Yo quisiera que sepas que nunca quise así Que mi vida comienza cuando te conocí Tú eres como el sol de la mañana que entra por mi ventana Tú eres de mi vida la alegría, sos mi sueño en la noche, sos la luz de mis días Tengo el corazón contento, el corazón contento lleno de alegría Tengo el corazón contento desde aquel momento en que llegaste a mí Le doy gracias a la vida y le pido a Dios que no me faltes nunca Yo quisiera que sepas que nunca quise así Que mi vida comienza cuando te conocí Tengo el corazón contento, el corazón contento lleno de alegría Tengo el corazón contento desde aquel momento en que llegaste a mí Le doy gracias a la vida y le pido a Dios que no me faltes nunca Yo no quisiera que sepas que nunca quise así Que mi vida comienza cuando te conocí Chalalalalalalalalalar Otra vez ¡Chau! ¡Felicumplario! 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 ¡Saludos a todos! ¡Felicumplario! ¡Que lo disfruten todos! Bueno, vamos a hacer lo posible Preparando las vianas después, Juan Carlos, para cada uno ¡Oh, Chaco! ¡No, Chaco! Preparando las vianas para cada uno ¡No, Chaco! Entonces venís, te sentás a comer Bueno, no te digas Gustavo En vez de que sirva Gustavo Ahí está Música de fondo Ya está Pongo así Música así bailatera y se acabó Guardé Ahí está Música 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 Comió un plato Comió el segundo plato Ahí vemos una película que duraba como 3 horas Vamos a terminar la película Estamos charlando como a las 3 de la mañana Ale, más o menos Llega Rodrigo Y te vas a decir un poquito de video ¿Puede ser? Música Bueno, si es quien, ¿Rodrigo? O Manu Bueno, chicos Yo me voy a tomar Música Ahí va Gustavo Sí, Gustavo A ver, a ver ¿Esto es cordero? Llega Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.